Para el chip pad voy a coger un hierro 8. Ha funcionado en el golpe anterior y espero que funcione ahora también. Ahora lo que hago es... lo que intento es crear la imagen. Visualizar qué recorrido tiene que hacer la pelota para acercarse al agujero. Deja que te enseñe la técnica del chip pad. Se parece mucho al pad. Por eso comenzamos con el pad y ahora vamos hacia atrás. En primer lugar me coloco en posición. Fíjate, el grip es el mismo que en el pad. Me acerco bastante a la bola y sitúo los ojos en línea con ella. La única diferencia es que la retraso en relación con mi posición. Las manos están por delante y también el tronco. Como ves, el peso del cuerpo queda por delante de la pelota. Si suspendo el palo desde el pecho, queda a la izquierda de la pelota. Es preciso que nos situemos un poco por delante de ella. Podría decirse que aquí el ojo derecho está en línea con la bola, mientras en el pad es el izquierdo el que está en línea con ella. De manera que el peso en el lado izquierdo, las manos por delante y bastante altas, levantando ligeramente el talón del palo. Si golpeas la bola con esta parte del palo, la bola girará menos. Verás, en el chip, la clave está en controlar la velocidad del giro. Todos los que dominan el chip controlan la velocidad del giro. No se trata de golpear con mayor o menor fuerza, sino de elegir el palo adecuado para conseguir la distancia y el giro de la bola que más nos convengan. Posición. Mismo grip que en el pad. Los ojos sobre la bola. La bola en posición retrasada. Las manos adelantadas. El peso adelantado hacia el objetivo. El talón del palo ligeramente levantado. En fin, allá vamos. Tengo los ojos sobre la bola, las manos por delante y voy a balancear los hombros como hacía en el pad. Pero hay algo ligeramente distinto al pad, y es que, puesto que la pelota está ligeramente retrasada, golpeo ligeramente hacia abajo. El recorrido del palo no puede ser muy largo y no hay que doblar esta muñeca. Fíjate, los codos se mantienen firmes y separados para permitir el movimiento de los brazos y que esto...